¡Suscríbete al canal! ¡Y celebrava! La experiencia se va dando con el tiempo Y de ser como yo soy no me arrepiento La tristeza la conozco compañeros Siempre llega cuando queda algún recuerdo Las bellezas son mi plato predilecto Como y luego vuelvo a levantar el vuelo Muchas de ellas me han rompado el pensamiento Pero sigo siendo libre como el viento Tengo el corazón de gallo en mi vida y mil conquistas El amor soy un esclavo, me alimento de caricia Tengo el corazón de gallo y eso nadie me lo quita Todo hermoso ando rondando las plumas de una pollita Las bellezas son mi plato predilecto Como y luego vuelvo a levantar el vuelo Muchas de ellas me han rompado el pensamiento Pero sigo siendo libre como el viento Tengo el corazón de gallo en mi vida y mil conquistas El amor soy un esclavo, me alimento de caricia Tengo el corazón de gallo y eso nadie me lo quita Todo hermoso ando rondando las plumas de una pollita Tengo el corazón de gallo en mi vida y mil conquistas El amor soy un esclavo, me alimento de caricia Tengo el corazón de gallo y eso nadie me lo quita Todo hermoso ando rondando las plumas de una pollita Tengo el corazón de gallo y eso nadie me lo quita Tengo el corazón de gallo y eso nadie me lo quita Tengo el corazón de gallo y eso nadie me lo quita Tengo el corazón de gallo y eso nadie me lo quita Tengo el corazón de gallo y eso nadie me lo quita Tengo el corazón de gallo y eso nadie me lo quita Tengo el corazón de gallo y eso nadie me lo quita Tengo el corazón de gallo y eso nadie me lo quita Tengo el corazón de gallo y eso nadie me lo quita Tengo el corazón de gallo y eso nadie me lo quita ¡Gracias!